Muy bien, amigo, es hora de una limpieza general. Si aún usas cotonetes para limpiar tus oídos, mejor baja un poco hasta tu ombligo. Apuesto a que no lo limpias hace mucho, si es que alguna vez lo hiciste. Hay todo tipo de cosas ahí abajo. Los científicos han encontrado una jungla de bacterias en el ombligo humano. Y algunas hasta son perjudiciales. Por lo tanto, limpiar el ombligo es obligatorio. Pero no basta con meter el dedo con jabón mientras te das una ducha. Para un cuidado correcto de la zona, si tienes tiempo, toma un cotonete, mójalo en alcohol etílico y frótalo por el interior de tu ombligo. ¡Mira con horror cuánto se ensució ese cotonete! Ahora toma otro y repite estos pasos hasta que salga limpio. Después toma uno más, mójalo con agua y vuelve a frotar tu ombligo suavemente para deshacerte del exceso de alcohol. Si no lo haces, podrías secarte la piel. Por último, toma la tan ansiada ducha y no olvides secar tu ombligo con la punta de la toalla. En cambio, si tienes un ombligo hacia afuera, las cosas serán mucho más fáciles. Enjabona un paño hasta que haga espuma y frótalo contra tu ombligo. Enjuágalo bajo la ducha y deja que la toalla se encargue de secar. Hablando de toallas, no olvides cambiarla al menos una vez cada tres días. Acumula mucha humedad y, como el baño es un lugar muy húmedo, se convierte en el terreno fértil perfecto para las bacterias. Cuando comience a oler mal, métela de inmediato en la lavadora. Eso significa que ya hay millones de colonias de bacterias y hongos allí. Como ya usaste todos tus cotonetes en tu ombligo, no estarás tentado de limpiar tus orejas con ellos. Y mejor así. La parte interna del oído es muy sensible y es muy fácil dañarla con la punta del cotonete. Así que tampoco intentes limpiarlo con las uñas. Lo más probable es que alejes aún más la cera. Así que solo trae desventajas. Para limpiar correctamente la cera, toma un gotero y llénalo con aceite para bebés. Aceite mineral o peróxido de hidrógeno. Aplica unas gotas a tus oídos y sigue con tu vida. La cera necesitará un par de días para ablandarse. Después, toma una pera de succión, llénala con agua tibia y enjuaga los canales auditivos. Inclina la cabeza hacia un lado y tira del lóbulo de la oreja para un mejor acceso. No aprietes la pera con mucha fuerza o terminarás con agua atascada en el oído. Cuando termines, lleva la cabeza hacia el otro lado y deja salir el agua. Repite estos pasos con el otro oído. Después, seca la parte externa de las orejas con una toalla o un cotonete. Esta vez, también puedes usar un cotonete mojado, si te queda alguno, para limpiar la zona exterior. Pero no entres demasiado. Si sigues sintiéndote incómodo después de esta limpieza, tal vez quieras repetir todo esto en un día o dos. Y si el problema persiste para entonces, lo mejor será que vayas a un médico. Tal vez tengas un tapón de cera. La zona detrás de tus orejas también merece tu atención y casi nunca la recibe. No la abandones o acumularás cebo, la sustancia grasosa que cubre tu cabello cuando no lo lavas. Y con el tiempo, podría comenzar a oler a queso. Esa es una señal de que hay muchas bacterias detrás de tus orejas. Antes de ducharte, toma una almohadilla de algodón y mójala en vinagre blanco. Frótala detrás de tus orejas para deshacerte del cebo y los gérmenes. Después, ve a la ducha y bañate como siempre. Así de simple. Y por más que te cepilles los dientes dos veces al día y siempre usas enjuague bucal, tal vez sigas notando que tienes mal aliento. Podría ser obra de las bacterias en tu lengua, así que considera limpiarla también. Esto es especialmente cierto si tu lengua tiene una capa blancuzca. Lo mejor es que compres un buen raspador para la lengua, pero una cuchara limpia o tu cepillo de dientes también servirán. Saca la lengua mientras te miras en el espejo, mete el raspador en tu boca todo lo que puedas sin atragantarte y apóyalo sobre tu lengua. Ahora pasa el raspador sobre toda la superficie de la lengua, desde el fondo hasta la punta. No lo hagas en el sentido contrario, no querrás tragar toda esa suciedad. ¿O sí? Ahora enjuaga todo lo que se acumuló en el raspador y repite los pasos una o dos veces más hasta que la capa haya desaparecido de tu lengua. Además de tener un aliento más fresco y una lengua de mejor apariencia, tal vez notas que sientes mejor el gusto de las cosas. Una vez liberadas de ese revestimiento, tus papilas gustativas distinguirán con mayor precisión lo dulce, lo ácido, lo amargo y todos los demás sabores. Ok, las uñas sucias no solo son feas, también pueden perjudicarte. Por ejemplo, cuando te rascas, dejas pequeñas grietas en tu piel que ni siquiera puedes ver. Si tus uñas no están limpias, la mugre y los gérmenes debajo de ellas podrían ingresar a tu sangre. Para un cuidado adecuado de las uñas, lavarte las manos con jabón suele ser suficiente, pero si la suciedad persiste, moja una almohadilla de algodón o un cotonete con agua enjabonada y limpia debajo de las uñas con cuidado hasta que no haya mugre visible. Si tienes un piercing en alguna parte de tu cuerpo, recuerda que también hace falta cuidarlo y limpiarlo. En primer lugar, asegúrate de saber de qué tipo de metal están hechos los accesorios de tu cuerpo y pregúntale a un especialista o a un médico qué precauciones debes tomar. Sin embargo, para la mayoría de los accesorios, lavar con una solución salina será suficiente. Lo mejor será que compres suero fisiológico estéril. Si no lo consigues, puedes usar una solución de agua salada. Toma un cuarto de sal marina sin yodo y disuélvela en una taza de agua destilada tibia. Lávate las manos para no infectar la zona perforada. ¿Recuerdas las uñas sucias? Exacto. Toma una solución salina y aplícala al piercing. Tal vez debas hacerlo de diferentes maneras según el lugar. Si está en tu oreja, la mejor opción es tomar una gasa limpia, mojarla en la solución y tocar suavemente el piercing. Si está en tu ombligo, puedes tomar la taza con la solución e inclinarla con cuidado sobre el piercing mientras te sientas o te acuestas. Deja que el líquido permanezca un rato en la zona. Cuando hayas terminado, seca el piercing con una toalla de papel. Si la parte perforada aún está sanando, no usas una toalla normal. Podría haber gérmenes perjudiciales en ella, sobre todo si no la cambiaste recientemente. Muy bien, lavarte los pies con jabón o gel para ducha no es suficiente. La piel de tus pies es mucho más gruesa y dura que en el resto de tu cuerpo y se endurece aún más con los años. Si no te ocupas de tus pies, la piel podría agrietarse con el tiempo, lo que te traerá incomodidad y riesgo de infecciones. Oh, no. Para evitar esto, llévalos a un spa casero de vez en cuando. Prepara un baño tibio por adelantado y toma unas cuantas pizcas de sal marina. Frota la sal contra tus pies usando las manos y presta atención especial a los talones y la cara inferior de los dedos. Estas zonas son las más exigidas cuando caminas. Después, moja los pies en el baño que preparaste durante 10 minutos. Lea un libro o revisa el celular mientras esperas. Luego, pasa un raspador de pies por toda la superficie para exfoliar y deshacerte de las células de la piel muertas. Sécalos con una toalla y listo. Haz esto al menos una vez a la semana para darles a tus pies el alivio que necesitan. Tal vez notaste que tus codos se han vuelto más oscuros que el resto de tus brazos. Esto sucede porque la piel de la zona es bastante delgada y elástica ya que usas mucho estas articulaciones. Para emparejar el tono de piel, tómate un momento aparte para limpiar y humectar los codos. Mientras te duchas, haz espuma y lava los codos específicamente. Después, colócales crema humectante. Cuando termines, exfolialos con un gel para baño especial o un exfoliante de azúcar. Sécate con una toalla. Tras unas semanas tomando estos cuidados, probablemente notarás que tus codos empiezan a aclararse. Oye, mira esto. Tus huesos están diseñados para usarse mucho todos los días. Algunos pueden absorber la fuerza de dos o incluso tres veces tu peso corporal. Eso es impresionante. Pero tus dientes son aún más fuertes. Cuando muerdes algo, puedes soportar una presión increíble, hasta 91 kilogramos. Por cierto, el esmalte se considera parte de tu sistema esquelético. Cada vez que giras la mano, los huesos del interior de tu antebrazo se cruzan. Agárrate del brazo y gira la palma de la mano primero hacia arriba y luego hacia abajo. Comprobarás que es cierto. No solo tu cuerpo es 60% de agua, sino que tus huesos también contienen algo de líquido. Cerca del 25% de la masa ósea humana está compuesta de agua. El ojo humano tiene algo en común con el motor de un auto. Ambos no funcionan correctamente sin varios líquidos. El ojo necesita lágrimas tanto como el motor requiere aceite. Las lágrimas deben distribuirse uniformemente sobre la superficie del ojo. Por eso parpadeas hasta 20.000 veces al día, haciendo la función de un limpia parabrisas. La única parte del cuerpo humano que no recibe nutrientes de la sangre es la córnea, la superficie frontal transparente del ojo. En su lugar, se alimenta de lágrimas en el exterior y de fluidos especiales en el interior. Cuando te ruborizas, significa que hay un aumento del flujo de sangre dentro de ti. Entonces, no solo las mejillas, sino también el revestimiento del estómago se enrojece. Es porque tiene muchos vasos sanguíneos. Cuando hay más sangre de lo normal en ellos, la cubierta se ruboriza. Esta capa se reemplaza cada tres o cuatro días. Esto impide que el órgano se coma a sí mismo. Los ácidos digestivos son excepcionalmente poderosos. La gente puede tragarse accidentalmente pequeños objetos como vidrio, artículos de plástico, monedas y muchos otros. Usualmente no causan ningún daño y pasan por el tracto digestivo en 48 horas. Pequeñas cantidades de plástico que podrías consumir por error no te harán ningún daño, pero sin dudas tendrás problemas para digerir la hierba. Los animales de pastoreo tienen dientes y estómagos especiales para procesar las hojas crudas y pasto. La gente no está equipada de esa forma. Y el estómago es el protector más importante del sistema inmunológico. Contiene ácido clorhídrico. Este se deshace de las peligrosas toxinas de los alimentos, virus y bacterias que vienen con la comida que comes. El estómago mismo sería digerido por este fuerte ácido si la membrana mucosa no lo protegiera. Tienes dos músculos muy velozas que controlan el cierre de los párpados. Son los más rápidos de todo tu cuerpo. Tus ojos son frágiles y necesitan protección. Cuando se desencadena un reflejo especial, por ejemplo, cuando algo repentinamente toca tus ojos, estos músculos solo necesitan una décima de segundo para cerrarlos. Las mujeres suelen parpadear más a menudo que los hombres. Además, cuanto mayor es uno, más frecuentemente lo hacemos. Por cierto, cuando ves una película con un amigo, ambos parpadean al unísono. ¿Crees que le debes tu firme apretón de manos a tus ejercicios de fuerza? Es más probable que sea gracias a tu meñique. Ah, es broma, pero igual es el dedo más fuerte que existe. Es responsable del 50% de la fuerza total de la mano. Pero el más usado es el pulgar. Si una persona lo pierde, su mano se vuelve 40% menos ágil o además tiene su propio pulso gracias a la arteria que lo atraviesa. Los dedos gordos cargan más del 40% de tu peso, más que todos los demás juntos. A fin de cuentas, todos tus dedos del pie son una cosa especial. Proveen apoyo y equilibrio cuando caminas y cuando corres te ayudan a ser más rápido. No más del 2% de las personas tienen pelo rojo natural. Le siguen los rubios, cerca del 3% y todo tipo de tonos marrones, cerca del 11%. Pero los colores de pelo más comunes en el mundo son el negro y el castaño oscuro. El cabello es casi indestructible. Puede ser quemado o dañado por ácidos fuertes, pero eso es casi lo único que se puede hacer para destruirlo. Tu pelo normalmente deja de crecer a cierto largo y como el cabello vive de 2 a 7 años, su longitud no suele superar los 106 centímetros. Dile esto a la señora Xi Quimpin de China que obtuvo el récord mundial Guinness con el pelo más largo de la historia. En 2004 tenía un poco más de 5 metros de largo. ¡Qué enredo! Las uñas pueden crecer asombrosamente largo también. Algunas de las más largas del mundo pertenecían a Shridhar Chilal de la India. Su longitud combinada era de 9 metros que es casi tanto como un autobús de dos pisos de Londres. El hombre las cortó en 2018. Genial. Las uñas nos ayudan a tomar objetos pequeños y a pelar las etiquetas. Pero eso no es todo. Si no tuvieras una estructura rígida para presionar contra ella, no serías capaz de entender la firmeza con la que debes sujetar las cosas. No solo el cabello y las uñas, también el hígado puede crecer. Es el órgano interno más grande en cuanto a masa. Puede regenerarse por completo desde solo el 51% de su estructura original hasta su tamaño completo. De igual forma, el daño constante al hígado resultará en cicatrices. El órgano más grande de todo el cuerpo es la piel. Constituye más del 15% de tu peso corporal total. La gente pierde de 30.000 a 40.000 células de piel cada minuto. Esto suma 4 kilogramos al año. ¿Has visto el polvo que hay en tu casa? Bueno, ahora sabes de dónde viene. La lengua no es el único órgano que te ayuda a reconocer el sabor. Tu nariz también juega un papel crucial en este proceso. A menudo se dice que esta es responsable del 75 al 95% de tu percepción del gusto. Intenta taparte la nariz la próxima vez que comas. Roe una cebolla o come algo de pescado ahumado. No es que no sentirás ningún sabor, pero será mucho más suave. Tus papilas gustativas no funcionarán bien si tu boca está demasiado seca. Simplemente no sentirás el sabor hasta que la comida esté cubierta de saliva. Contiene enzimas que son moléculas proteínicas complejas. Comienzan a descomponer los alimentos tan pronto como llegan a la boca. Un estudio reciente ha descubierto que la gente puede distinguir más de un billón de olores. Tiendes a recordarlos mejor que los sonidos o las imágenes. Por eso los aromas pueden evocar recuerdos lejanos. Cuando estás dormido no sientes ningún olor. Tu sentido del olfato básicamente se desactiva por la noche. Incluso si hay un terrible hedor en tu cuarto no lo notarás. Creo que Firulay se siente aliviado al escuchar eso. El color de tus sueños parece estar afectado por la televisión que veías de niño. Si eres blanco y negro probablemente sean monocromáticos más a menudo. Si estás acostumbrado a la televisión a color es probable que sueñes más colorido. ¿Qué soñaba la gente en la edad media entonces? ¿Caballeros que relinchaban? Tu corazón puede delatarte cuando mientes latiendo más rápido. Los corazones de las mujeres suelen ser más pequeños que los de los hombres por eso tienen que trabajar más duro con más latidos de lo contrario no podrán bombear suficiente sangre. Aunque te cepilles los dientes dos veces al día y nunca olvides el enjuague bucal tu boca sigue siendo una de las partes más sucias de todo tu cuerpo. Millones de bacterias viven allí. La buena noticia es que la mayoría de ellas son buenas para tu salud. Protegen tu cuerpo de las bacterias y virus dañinos. El segundo lugar más sucio es el ombligo. En realidad no lo usas luego de nacer. Así que esta zona desolada acumula todo tipo de gérmenes, sudor y suciedad. El ombligo tiene más de 2.300 especies de bacterias y necesita algo de atención extra. Dicen que los ojos no crecen con el resto del cuerpo. Pues bueno, no es 100% cierto porque los ojos no se desarrollan completamente hasta que tienes cerca de 21 años. Pero los campeones del crecimiento absoluto aquí son tus orejas y tu nariz. Nunca paran de crecer. Guau, ¿qué era esa cosa sobre los elefantes de nuevo? Debe haber sido un video diferente. Si todos tus vasos sanguíneos se estiraran en una sola línea estarías en una situación un poco difícil pero darían la vuelta a la tierra cuatro veces. No puedes hacerte cosquillas a ti mismo no importa cuánto lo intentes. Acabas de comprobarlo y has fallado, ¿cierto? Eso es porque tu cerebro te advierte que estás a punto de tener cosquillas, lo que no puede hacer si es otra persona. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan somnoliento después del almuerzo? Una de las razones es tu ritmo circadiano que funciona en un ciclo de 24 horas. Exige que tomes una siesta siete horas después de despertarte y la comida solo contribuye a este efecto. Tan simple como eso. Ups, perdón, es la hora. Adiós. Ok, pregunta rápida. ¿Crees que sabes todo sobre tu propio cuerpo? ¿Estás seguro? Bueno, ¿qué hay del hecho de que el 25% de los huesos de un adulto están en tus pies? ¿O de que las papilas gustativas no son en realidad esas protuberancias en la lengua? Bueno, prepárate para abrir los ojos. ¡Au! No, realmente no le abriremos los ojos a nadie. Aquí en Genial no hacemos eso de cirugías. Bueno, quizás en un próximo video. Muy bien, aquí vamos con un gran lote de datos biológicos que aturdirán a tu cerebro. Tu estómago recibe un nuevo revestimiento cada tres o cuatro días. De esta manera, tu cuerpo evita que el estómago se digiera solo. Tu cerebro contiene más de 86 mil millones de células nerviosas que están unidas entre sí por 100 billones de conexiones. Eso es mucho más que la cantidad de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Por cierto, si decidieras contar todas esas numerosas células nerviosas en tu cerebro, te llevaría hasta 3 mil años. Mejor ve empezando. Tus uñas crecen más rápido en tu mano dominante. En otras palabras, si escribes con tu mano derecha, tendrás que cortar esas uñas con más frecuencia. Tus uñas también crecen más rápido en el verano y durante el día. Cuando tu cerebro envía mensajes a diferentes partes de tu cuerpo, las señales viajan a lo largo de tus nervios a una velocidad de hasta 430 kilómetros por hora. Eso es mucho más rápido que un auto deportivo. Las personas pasan más de 4 años de su vida comiendo. ¡Guau! ¡Qué servicio tan pésimo el de ese restaurante! Nah, es broma. Los músculos más rápidos de tu cuerpo son los que hacen que tus ojos parpadeen. Su velocidad de contracción es un parpadeo en menos de una centésima de segundo. En un día puedes parpadear más de 15 mil veces. En su vida, la persona promedio procesa más de 45 toneladas de comida. Eso es más que el peso de 7 elefantes combinados. ¿Y cómo te comes a un elefante? Sí, de un bocado a la vez. Y si alguien decidiera desenrollar el ADN humano, se extendería por 16 mil millones de kilómetros, que es 40 mil veces más que la distancia entre la Tierra y la Luna. Si no tienes insomnio, es probable que pases alrededor de un tercio de tu vida durmiendo. Pero hay criaturas que duermen aún más. Por ejemplo, en un perro este tiempo es el 44% de su vida y en una pitón el 75%. Durante un solo día, toda la sangre de tu cuerpo viaja más de 19 mil kilómetros. Eso es la mitad de la distancia alrededor de la Tierra. Y tu esqueleto se renovará por completo dentro de 10 años. Y sí, sin cirugía. Un adulto usa cerca de 200 músculos para dar un solo paso. Y no me digas que no hago suficiente ejercicio. Cada minuto tu cuerpo arroja más de 3 mil células de la piel. Son casi 200 mil células de piel por hora y más de 4 kilogramos por año. Oye, es el plan de pérdida de peso de las células de la piel. Pero no te preocupes, todavía tienes cerca de 300 millones de células de piel en un momento dado. Además, tu piel se renueva por completo cada 28 a 30 días. El hígado es el único órgano humano que puede regenerarse completamente. Tan solo el 25% del peso original del hígado puede volver a su tamaño completo. Las células de la piel crean mucho polvo no solo debajo de tu cama, sino también en la atmósfera de la Tierra. Si alguien recolectara todas las células de piel desprendidas que flotan en el aire, este polvo pesaría hasta mil millones de toneladas. Es 150 veces el peso de la gran pirámide y eso es un poco perturbador. No podrás ver tus papilas gustativas a simple vista porque son demasiado pequeñas. Esas mini protuberancias que la mayoría de las personas toman como papilas gustativas se llaman solo papilas, pero las verdaderas papilas gustativas están encima de estas proyecciones similares a cabellos. Y por cierto, las papilas gustativas también tienen un ciclo de vida muy corto, viven no más de 10 a 14 días, así que obtienen un sabor muy breve de la vida. La persona promedio tiene más de 100 mil cabellos en la cabeza y dado que este cabello crece cerca de 15 centímetros por año, será más de 12 metros en toda tu vida. Algunas personas pueden escuchar sus globos oculares moviéndose dentro de las cuencas de los ojos y no debe ser divertido. Y a diferencia de otras partes de tu cuerpo, tus orejas y tu nariz nunca dejan de crecer. Tu piel se arruga si permaneces demasiado tiempo en el agua, pero no porque absorba el líquido. Los dedos de manos y pies húmedos y arrugados de tu cuerpo te brindan un mejor agarre. Ya sabes, como cuando las bandas de rodadura de los neumáticos de tu auto se agarran mejor a la carretera cuando son nuevas. Y tus ojos son un instrumento increíble, pueden distinguir entre 10 millones de colores diferentes. Tu cerebro usa más del 20% de la energía de tu cuerpo incluso cuando estás descansando. Cuando estás dormido, sigue consumiendo casi tanta energía como cuando estás despierto. También quema cerca de 330 calorías por día. Una persona adulta tiene alrededor del 25% de todos sus huesos en los pies. La mayoría de ellos son pequeños pero cruciales. Si estos huesos están desalineados, también lo está el resto del cuerpo. Respiras unas 20 mil veces al día y no dejas de hacerlo. De hecho, establecí un mejor récord personal hoy de días consecutivos respirando y planeo superarlo mañana. Los huesos humanos son una verdadera paradoja. Son casi 5 veces más fuertes que una barra de acero del mismo ancho pero pueden fracturarse con un impacto y son bastante frágiles. Los dedos no tienen músculos que puedan moverlos. Todos los músculos que mueven las articulaciones de los dedos se encuentran en el antebrazo y la palma. Y tu cuerpo contiene más de 37 billones de células. La Tierra tiene más de 7 mil millones de habitantes lo que significa que hay más de 5 mil veces más células en tu cuerpo que todas las personas en nuestro planeta. Seguramente depende de tu estilo de vida y de cuánto te muevas pero la persona promedio caminará hasta 180 mil kilómetros en su vida que es la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna o más de 4 veces la distancia alrededor de nuestro planeta. Si una persona tiene anosmia también llamada ceguera olfativa no puede distinguir ni detectar los olores pero todavía pueden ser malolientes. Lo siento. Comienzas a sentir sed cuando la pérdida de agua es el 1% de tu peso corporal más del 5% y puedes desmayarte. Y si esta pérdida de agua es superior al 10% del peso corporal la deshidratación puede acabar con una persona. Si sabes a lo que me refiero. El músculo más fuerte de tu cuerpo en función de su peso es el músculo de la mandíbula. Sí, el mío está demasiado desarrollado. En cualquier momento 50 mil células de tu cuerpo están siendo reemplazadas por otras nuevas. Vaya, eso suena como una empresa para la que solía trabajar. Y al final de su vida la persona promedio puede recordar hasta 150 billones de piezas de información. Excepto donde dejó las llaves del auto. Incluso si las huellas dactilares están muy dañadas aún vuelven a crecer con su patrón original. Tu estornudo más poderoso puede viajar a una velocidad de más de 160 kilómetros por hora. Casi tan rápido como un paracaidista en caída libre. La persona promedio tiene cerca de 250 cabellos en cada ceja. Estos pelos se reemplazan por completo cada cuatro meses. Y la capacidad de memoria de tu cerebro es equivalente a unos 4 terabytes en un disco duro. Lo que equivale a más de 8 millones de fotos. Las personas son las únicas criaturas vivientes que pueden dormir naturalmente boca arriba. Incluso los simios suelen dormir sentados apoyados en algo. Tu hueso más largo es el fémur y el más pequeño está en la oreja. Es más corto que un grano de arroz. El órgano más grande de tu cuerpo es la piel. A pesar de ser delgado pesa de 4 a 5 kilogramos. Ese es el peso de un gato doméstico sano y bien alimentado. Tu cráneo puede sentirse como si fuera una sola pieza pero de hecho se compone de 29 huesos diferentes. La única parte de tu cuerpo que no puede curarse a sí misma son tus dientes. ¡Ah, qué lástima! Las personas diestras tienden a masticar la mayor parte de su comida en el lado derecho de la boca mientras que los zurdos optan por el otro lado. Y de todas las personas que pueden mover las orejas solo el 30% puede mover solo una oreja. ¡Qué talento! Cada persona tiene hoyuelos en la espalda baja pero en algunas personas son más pronunciados que en otras. Estos hoyuelos aparecen en lugares donde la pelvis está conectada con el sacro por lo que su existencia aunque no sea aparente tiene sentido. Tu pulmón derecho es más corto que el izquierdo porque tiene que dejar algo de espacio para tu hígado. El pulmón izquierdo por otro lado es más estrecho ya que tiene que hacer espacio para el corazón. Los pulmones de un hombre generalmente pueden contener más aire que los de una mujer. Sorprendentemente quemas más calorías cuando duermes que cuando ves la televisión. Bueno, en realidad eso debería decirte algo útil. Para cuando cumplas 60 años es probable que pierdas el 50% de tus papilas gustativas. Tu cabello crece dos veces más rápido cuando viajas en avión. Tiene que ver con la presión atmosférica más alta. Los músculos que ayudan a que los ojos se enfoquen realizan alrededor de 100.000 movimientos al día. Si quieres que los músculos de tus piernas se muevan tanto debes caminar 80 kilómetros. Y cuando escuchas música tu corazón comienza a latir en sincronía con ella. ¡Guau! Una sola hebra de pelo puede soportar unos 85,1 gramos. En promedio una persona tiene unas 150.000 y cuando el pelo trabaja en equipo puede soportar unas 12 toneladas. Es decir, dos elefantes sin contar los cacahuates. Tu cerebro genera electricidad y sería suficiente para encender una bombilla pequeña. Si tan solo pudieras averiguar cómo no te duele cortarte las uñas o el pelo porque la única parte que viva está bajo la piel. Además, las uñas crecen más rápido en verano que en invierno, incluso en lugares donde no hay mucha diferencia entre las estaciones. Asimismo, las uñas crecen más rápido en la mano con la que escribes, probablemente porque la usas más a menudo y eso la estimula más. Parece que el dedo meñique es débil, pero eso no es cierto en absoluto. Sin él, perderías el 50% de la fuerza de tu mano. Usualmente trabaja junto con el dedo anular para dar potencia. Los otros tres son más para agarrar cosas. Ah, y al igual que las huellas dactilares, tu lengua también tiene una marca única, pero no puedes usarla para desbloquear tu teléfono. Al menos, no todavía. Además, tiene mucha grasa. Si aumentas de peso, tu lengua también lo hará. En tu estómago hay ácido que descompone la comida. Este es tan fuerte que podría atravesar un trozo de madera. La longitud total de todos los vasos sanguíneos de un adulto es de casi 160,900 kilómetros. Esas son cuatro vueltas alrededor del ecuador. A lo largo de tu vida producen suficiente saliva para llenar dos albercas. Nuestros antepasados necesitaban que se les pusiera la piel de gallina para que se les erizara el vello corporal y ahuyentara a los malos. Ya no lo necesitamos, pero seguimos teniéndola porque aún no hemos evolucionado lo suficiente como para deshacernos de esta característica. Ahora probablemente nunca te hayas dado cuenta, pero la mayoría de las veces solo respiras por una fosa nasal a la vez. Cada par de horas las fosas cambian de trabajo, por eso solo se congestiona una cuando tienes gripe. La mayoría de la gente cree que tiene cinco sentidos, pero eso no es cierto. Los científicos aún no lo saben, pero creen que hay más de 20. Está la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Y hay otros como el tiempo, el hambre y la sed. También está la propriocepción, el sentido de la posición del cuerpo en el espacio. El cerebro no siempre puede distinguir entre la felicidad y la tristeza intensas. Entiende que estás experimentando una emoción muy fuerte, pero a veces se confunde un poco. Por eso puedes llorar cuando estás muy contento. Tus ojos permanecen del mismo tamaño toda la vida, pero tu nariz y tus orejas, ¿no? Eso sería muy raro. Antiguamente todos los humanos tenían ojos marrones, otros colores se desarrollaron como resultado de una mutación aleatoria. Los científicos creen que, aunque los primeros humanos aparecieron en la Tierra hace unos 6 millones de años, la primera persona de ojos azules apareció hace solo 10.000 años. Por lo tanto, es bastante probable que todas las personas de ojos así en el planeta tengan el mismo ancestro. ¡Tío Bob! Todos los huesos del cuerpo humano están conectados entre sí, excepto uno. El hioides tiene forma de U y está situado en la base de la lengua. Manteniéndola en su sitio, los huesos son más fuertes que el acero. Un hueso sano y fuerte podría, en teoría, soportar el peso de 5 camionetas. Aún así, hay una parte más fuerte en el cuerpo. El esmalte dental está hecho de un montón de materiales distintos que lo hacen resistente a los daños. Los dientes viven mucho tiempo, durando por cientos de años. Pero claro, hay que cuidarlos. son la única parte del cuerpo que no puede curarse sola. El corazón trabaja sin parar y late unos 3 mil millones de veces a lo largo de la vida. Al igual que el corazón, la lengua nunca se toma vacaciones. Incluso cuando duermes, ayuda a empujar la saliva hacia la garganta. Por cierto, ¿dónde apoyas la lengua? Si la mantienes en el fondo de la boca, estás haciéndolo mal. Esta postura puede provocar algunos dolores de cuello y mandíbula. Si la mantienes pegada a los dientes, también estás haciéndolo mal. Puedes hacer que tus dientes cambien de lugar y provocar una mala mordida. En lugar de eso, intenta mantenerla a medio camino, a un centímetro de tus dientes. No podemos respirar y tragar al mismo tiempo. Eso es porque lo que comemos y el aire que respiramos viajan por el mismo camino, al menos al principio. Es como si hubiera un hombrecito dirigiendo el tráfico allá abajo. Tus ojos pueden respirar. La córnea es la única parte del cuerpo que no tiene un suministro directo de sangre. Obtiene el oxígeno del aire. Por eso, cuando el exterior está seco, los ojos pueden picar un poco. Todo el mundo sueña. Algunas personas dicen que no han soñado una noche en su vida, pero no recuerdan ninguno de sus sueños. Algunos científicos creen que la fase de sueño le sigue un periodo de olvido activo. Probablemente se deba a que los sueños no están precisamente llenos de información importante y nuestro cerebro necesita liberar algo de espacio extra para algo más útil. Los que tienen la suerte de recordar sus sueños acaban olvidando la mitad de ellos a los 5 minutos de despertarse y a los 10 minutos se han ido para siempre. Cuando te ruborizas, el revestimiento de tu estómago también se pone rojo. Esto sucede porque la sangre empieza a fluir más cuando te sientes avergonzado, ya que tu cuerpo se prepara para que ocurra algo estresante. La cara y el revestimiento del estómago reciben más sangre y se vuelven rojos. Además, los humanos son los únicos animales que pueden sonrojarse o, al menos, los únicos en los que puede verse de forma tan evidente. A lo largo de su vida, al ser humano promedio le crecen 949 kilómetros de pelo. El hombre promedio, si no se afeitara nunca, tendría una barba de 9,1 metros. El pelo crece un poco más rápido en climas cálidos porque el calor estimula una circulación más rápida en nuestro cuerpo. Todo lo que necesitarías saber sobre ti está escrito en un solo cabello. A partir de uno solo, un científico puede saber qué has comido toda tu vida y en qué tipo de entorno has vivido. En promedio, un ser humano come 45,351 kilogramos de alimentos en una vida. Eso es como 10 grandes hipopótamos de comida. Los labios son una de las partes más sensibles del cuerpo humano. Tienen muchas terminaciones nerviosas, incluso más que los dedos. Además, la piel de la boca es muy fina, así que pueden verse los capilares sanguíneos del interior. Por eso, los labios son rojos o rosados, a diferencia del resto del cuerpo. La boca también es muy sensible a los daños del sol, así que recuerda aplicarte protección solar. Te ayudará a conservar tu salud y plenitud con el paso del tiempo. Además de tus huellas dactilares, tu iris y tu lengua, tus labios también son únicos. La superficie total de tus pulmones es casi igual a la de una pista de tenis. Lo atós y los estornudos son viajeros muy rápidos. Una tos puede alcanzar los 80 kilómetros por hora. Un estornudo es aún más rápido, casi 160 kilómetros por hora. A menos que te ayudes con los dedos, es imposible estornudar con los ojos abiertos. Los científicos no saben muy bien lo que ocurre. Algunos dicen que es solo un reflejo, por lo que no puede controlarse. Otros creen que ocurre para proteger tus ojos de lo que sea que salga volando. Todos los humanos literalmente brillan. La luz proviene de su calor corporal. En realidad, es mil veces menos intensa de lo que eres capaz de ver, pero aún así es impresionante. La memoria más grande del mundo es en realidad tu cerebro. Bueno, el de cualquiera. Las neuronas en él se combinan de tal manera que su capacidad de almacenamiento es de aproximadamente un millón de gigabytes. Es suficiente para guardar tres millones de horas de películas. Eso es como una noche de cine de 300 años. Oye, pásame las palomitas. Empiezas a sentir sed cuando pierdes alrededor del 1% de tu peso corporal. Si pierdes un 5%, incluso puedes sentirte desmayado. Los dedos no tienen músculos que los hagan moverse. Los que lo hacen se encuentran en la palma de la mano y en el antebrazo. De hecho, la palabra músculo viene del antiguo latín que significa ratón. Así pensaban los romanos que eran sus bíceps. En promedio, una persona camina unos 176,990 kilómetros a lo largo de su vida. Eso es cuatro veces la distancia alrededor de nuestro planeta o la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna. Así que recuerda llevar zapatos cómodos. La distancia entre tus brazos extendidos equivale a tu estatura. Renuevas tu esqueleto cada 10 años. Pierdes unos 100 pelos al día. Y es completamente normal. Los humanos son la única especie que duerme mucho tiempo boca arriba. Al igual que nosotros, los koalas tienen sus propias huellas digitales. A lo largo de su vida, una persona promedio caminará el equivalente a tres vueltas al mundo. Un humano puede tener entre 250 y más de mil pelos en cada ceja. Las cejas también tienen una vida útil. Hacen falta unos cuatro meses para que se caigan todos los pelos y sean reemplazados por otros nuevos. Gracias al cielo, los ojos son el único órgano que no crece con la edad. El ADN humano se parece en un 96% al de un chimpancé, en un 90% al de un gato, en un 70% al de una babosa y en un 50% al de una banana. Delicioso. Compartes el 99,9% de tu ADN con cualquier persona de tu planeta. Tu corazón es del tamaño de tu puño, tu cerebro dos puños cerrados. Cuando escuchas música, los latidos de tu corazón se sincronizan con el ritmo. No puedes tragar y respirar al mismo tiempo. Confía en mí. Hay tantas neuronas en el cerebro como estrellas en nuestra galaxia. Unas 100 mil millones. La creencia popular de que las personas solo utilizan el 10% de su capacidad cerebral no es más que un mito. Incluso cuando descansas o duermes, más de una décima parte de tu cerebro está trabajando. Es más probable que te atraiga una persona que piense como tú y se parezca a ti. La creencia de que los opuestos se atraen no es cierta. La nariz y las orejas son las únicas partes del cuerpo que nunca dejan de crecer. El cerebro humano genera electricidad suficiente como para alimentar una bombilla pequeña. Si tu ojo fuera una cámara digital, tendría una resolución de 576 megapíxeles. Las huellas de tu lengua también son únicas, pero no lamas un detector de huellas. Unos científicos de la Universidad de Pittsburgh descubrieron que las personas de ojos azules y verdes son menos sensibles al dolor que las de los ojos marrones, pero los ojos claros son más sensibles a la luz que los oscuros. Los microorganismos del cuerpo humano superan en número a las células en una proporción de 10 a 1. Necesito una ducha. Cerca del 6% de las personas pueden hacer vibrar y mover rápidamente sus globos oculares de un lado a otro. Eso no significa que haya un problema en sus ojos, simplemente es un truco único que pueden hacer. Supongo que es divertido para las fiestas. Un dato curioso sobre los huesos. Sabes que tu cuerpo es un 60% agua, ¿verdad? Lo curioso es que los huesos también son responsables de esto. Alrededor del 25% de la masa ósea humana está formada por agua. No todas las regiones de tu cerebro están activas todo el tiempo, pero la mayoría trabaja en una u otra tarea en todo momento. Cada dos minutos las personas de todo el mundo toman más fotos que en todo el siglo XIX. Pero eso no quiere decir que las fotos de hoy sean mejores. Estamos programados para regresar favores. Es probable que este instinto se haya desarrollado cuando las personas necesitaban ayudarse entre sí para sobrevivir. Los estudios han demostrado que estornudar es la forma que tiene tu nariz de reiniciarse. Un estornudo reinicia las células que recubren el interior de la nariz compuesto por cilios. Además, estornudar es una de las primeras defensas contra las bacterias y otras cosas no deseadas. Cuando el delicado revestimiento de la nariz se ve afectado por una sustancia externa como el polen, la suciedad o el polvo envía una señal al cerebro. El cerebro informa al cuerpo que es hora de estornudar. La región del cerebro responsable de la visión se encuentra en la parte posterior de la cabeza. El lado derecho del cerebro controla la visión del lado izquierdo y viceversa. Muy bien, deja el teléfono y presta atención. En realidad, hacer varias tareas a la vez es imposible. Tu cerebro solo te permite pasar de una tarea a otra muy rápido, no hacerlas al mismo tiempo. Y este cambio tampoco es ideal. Los estudios demuestran que cuando hacemos esto cometemos errores con mucha más frecuencia. Además, necesitamos el doble de tiempo de lo normal para hacer las cosas. Así que ¡concéntrate! Pero hay una excepción. Cuando estás realizando una actividad física que ya has hecho muchas veces antes, puedes realizar una tarea mental a la vez. Por eso, puedes subir las escaleras o darte una ducha y pensar en los problemas del trabajo al mismo tiempo y sin problemas. La comida sabe mejor cuando la prepara otra persona. Por eso, un sándwich de una cafetería parece más apetitoso aunque usen los mismos ingredientes. Un estudio sugiere que se debe a que preparar comida lleva tiempo. De esta manera, cuando estás listo para comer, no te sientes tan entusiasmado. Tu cuerpo contiene suficientes vasos sanguíneos como para rodear el planeta dos veces y media. Pasas cuatro meses del año durmiendo. En toda una vida acumulas 26 años. Solo pasarás seis de esos años soñando. Olvidamos el 50% de un sueño cinco minutos después de haber despertado. Diez minutos después perdimos el 90%. Cada célula de tu cuerpo contiene 1,5 GB de información. Haz el cálculo con tus 100 billones de células y verás que eres una poderosa computadora con piernas. Tu cerebro se enfría cuando bostezas. Tus oídos funcionan incluso cuando estás dormido, pero tu cerebro ignora la información entrante. Las protuberancias de la lengua no son receptores gustativos. Se llaman papilas. No todas las papilas contienen receptores, pero las que sí los contienen pueden tener de uno a cinco cada una. Los átomos de tu cuerpo están un 99% vacíos, sin embargo te sientes lleno después de cenar. ¿Cómo es posible? El cerebro crece durante los primeros 18 años de vida y después de los 40 se reduce un 5% cada 10 años. Eso explica muchas cosas, ¿no crees? Pasamos el 10% de nuestras horas de vigilia con los ojos cerrados solo por parpadear. Los músculos de los dedos se encuentran en el antebrazo. El pie tiene la misma longitud que el antebrazo. Lo mismo ocurre con el pulgar y la nariz. Las uñas de los pies crecen tres veces más despacio que las de las manos. Tus pulmones no son idénticos. El derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos. Tu cabello crece más rápido cuando duermes y lo único que crece más rápido es la médula ósea. En media hora tu cuerpo libera calor suficiente como para hervir casi dos litros de agua. Tu cerebro utiliza el 20% de la energía que genera tu cuerpo y tu cuerpo usa más energía para enfriarse en los días de calor que para calentarse cuando hace frío. Podemos pasar mucho más tiempo sin comer que sin dormir. Los jugos gástricos pueden disolver el metal. Es tan fuerte que el estómago debe crear un nuevo revestimiento cada tres o cuatro días. Bueno, eres lo que comes en términos musculares. Tu lengua es como la trompa de un elefante y el brazo de un pulpo. Eso no suena bien. Tus uñas están hechas del mismo material que el cuerno de un rinoceronte y la pezuña de un caballo. Y el rinoceronte quiere que se lo devuelvas. Tenemos uñas para proteger las puntas de nuestros dedos. Sin ellas no serías capaz de agarrar las cosas también. Usamos 200 músculos para dar un paso y 50 para usar palillos. Y usas dos dedos para jugar a los palillos. La mayoría de las personas dicen unas 125 palabras por minuto y el cerebro puede procesar 800 en el mismo intervalo. Yo puedo llegar a 185 con momentos de hasta 250. Tu piel se renueva por completo cada 27 días. No puedes hacerte cosquillas a ti mismo. Tu cerebro ya conoce tus intenciones y prepara tu cuerpo. Los humanos somos la única especie con un límite que separa los labios de la piel que los rodea. La mitad de los huesos del cuerpo están en los pies y las manos. ¿Estás seguro de que tu cuerpo es perfectamente simétrico? Sorpresa, sorpresa. Incluso algunos órganos corporales emparejados no funcionan igual y compiten por el dominio todo el tiempo. Tu rostro, por ejemplo. Si te gustan las selfies, probablemente ya conozcas tu mejor cara. Pero si no es así, puedes usar aplicaciones especiales que tomarán una foto de tu cara y dividirán la imagen en la sección izquierda y derecha. Luego, reflejará las imágenes para crear dos rostros separados y simétricos. Uno mostrará el aspecto que tendría si el lado derecho de tu cara fuera el dominante y el otro mostrará la opción del lado izquierdo. Normalmente estas dos imágenes no se parecen mucho a tu cara real. Pero una te recuerda un poco más que la otra. Esta es la basada en tu lado dominante. Algunos de los desarrolladores de la aplicación analizaron las imágenes y sugirieron que el lado izquierdo de la cara de la mayoría de los humanos se expresa las emociones con mayor intensidad. Por eso parece más agradable estéticamente para otras personas. Pero no te preocupes, hay muchas técnicas de masaje y ejercicios naturales para hacer que tu cara parezca más simétrica. Por ejemplo, fruncir los labios en forma de O apretada ayudará a equilibrar los músculos faciales. También puedes abrir los ojos al máximo, sacar la lengua y levantar las cejas. Este ejercicio también ayuda a liberar las abrazaderas musculares que se producen al hablar en exceso y al masticar de forma inadecuada. ¿Quieres que tu mandíbula esté más definida y mejorar el tono de tus cuerdas vocales? Los yoguis tienen un ejercicio para esto. Lo llaman jiva mudra o postura de león. Abre bien la boca, levanta la lengua, hazla rodar y presiona contra el paladar duro. Mira la punta de la nariz mientras ensanchas la boca. Intenta respirar solo por la nariz durante este ejercicio. Trata de inhalar gradualmente más profundo y mantener el aire durante más tiempo con cada ocasión. Los ojos tampoco funcionan en perfecta simetría. Tu cerebro tiene preferencia por cuál de ellos toma más información. Averigüemos ahora mismo cuál es tu ojo dominante. Mantén la columna vertebral y la cabeza rectas. Saca los brazos a la altura de los ojos y haz un triángulo en el aire delante de ti con las manos. Enfócalo hacia un objeto en la distancia. Un reloj, por ejemplo. Cierra el ojo izquierdo Si sigues viendo el objeto en el centro del triángulo tu ojo derecho es el dominante. Si el objeto no está ahí el dominante es el izquierdo. Si el objeto no está centrado independientemente del ojo que cierres es posible que tengas una dominancia ocular mixta. ¿Fue divertido? Aquí tienes otra prueba. Extiende el brazo y forma un círculo con los dedos pulgar e índice. Elige un objeto en la pared. Mantén ambos ojos abiertos y centra este objeto dentro del círculo. Si un ojo es dominante el objeto se moverá fuera del círculo. Entonces, si, por ejemplo, el objeto parece moverse cuando cierras el ojo derecho entonces tienes la dominancia de este lado y viceversa. La siguiente prueba te ayudará a averiguar rápidamente tu ceja dominante. Ponte delante de un espejo intenta levantar una sola ceja y luego trata de levantar la contraria. Probablemente tengas un mayor control sobre una de ellas pero no te preocupes si no tienes control sobre ninguna. Puedes desarrollar esta habilidad si practicas frente a un espejo. En cuanto a tus manos probablemente ya sepas cuál es la dominante. No hay ningún país o población en este planeta donde los zurdos sean la mayoría. La mayoría de las personas del mundo entre el 85 y el 90% son diestras. Por eso la mayor parte de las herramientas como las tijeras o los cuchillos e incluso los libros están diseñados pensando en los diestros. Los estudios han descubierto que el lado dominante del cerebro define el oído que se usa para el teléfono móvil. Entre los participantes diestros de la encuesta el 68% afirmó que sostenía sus celulares en la oreja derecha mientras que el 25% de los encuestados usaba la izquierda y solo el 7% no tenía ninguna preferencia. El resultado fue diferente para los zurdos. El 72% de los encuestados usa el oído izquierdo mientras habla por el móvil. El 23% usó el derecho y el 5% usó ambos. Todo está claro con la dominancia de la mano pero ¿sabías que también tienes una pierna o pie dominante? Esta información puede serte útil si practicas deporte como el snowboard o el baile o simplemente haces estiramientos para sentarte en un split frontal. Normalmente si uno es diestro entonces debes ser dominante en la pierna derecha pero por supuesto hay excepciones. Puedes comprobar cuál de tus pies es el dominante. Aprieta un bolígrafo entre el dedo gordo del pie derecho y el segundo y trata de escribir tu nombre en un papel o si es demasiado difícil intenta dibujar un círculo. Luego trata de hacer lo mismo con el pie izquierdo. Ahora compara los dos dibujos. Probablemente uno de estos se vea mejor que el otro así que tu pie dominante es el que escribe mejor. Alrededor de un 1% de afortunados tienen manos y pies igualmente dominantes y pueden usarlos igual de bien. El nombre de esta rara condición es ambidexteridad. Puedes intentar desarrollar esta habilidad mediante técnicas de entrenamiento especiales. Tu fosa nasal dominante es el orificio por el que más respiras. Cambia varias veces durante el día dependiendo de tu actividad cerebral. Es posible que no te des cuenta de cuándo exactamente tus fosas nasales se turnan en el papel principal pero puedes averiguar cuál es la dominante en este momento con esta sencilla prueba. Coloca tu dedo en la fosa nasal derecha y pellízcala. Luego inhala y exhala lentamente solo por la izquierda y ahora haz lo mismo con esta. Si te resulta más fácil respirar por la fosa nasal derecha significa que está más activa en ese momento. Por supuesto esta prueba solo debe hacerse cuando te suenes la nariz y estés sano. De lo contrario la mucosidad puede distorsionar el resultado. La flexibilidad de tu cuerpo también puede desarrollarse de forma asimétrica sobre todo si no haces ejercicios de estiramiento con regularidad. Puedes agarrar tu mano izquierda con la derecha por la espalda y qué hay de la posición contraria cuando tu mano izquierda se extiende desde arriba y la derecha desde abajo. Si estas dos tareas te resultan igual de fáciles ¡enhorabuena! Probablemente seas un superhéroe. Para equilibrar la flexibilidad de los lados izquierdo y derecho del cuerpo puedes abandonar el hábito de sentarte o estar de pie en posturas asimétricas durante demasiado tiempo. Intenta sentarte con la columna vertebral nivelada y siente la agradable vibración en toda la espalda. Evita apoyarte en el codo derecho o izquierdo o bien puedes hacer ese ejercicio de agarre con regularidad para estirarte más. Si prefieres dormir de lado seguro que tienes uno favorito. Tu memoria muscular obliga a tu cuerpo a volver a la posición para dormir que se registró como la más repetida. Así que si alguna vez decides volver a entrenarte para dormir boca arriba prepárate para pasar unas cuantas noches sintiéndote incómodo. Pero si la posición fetal para dormir es lo tuyo y no quieres deshacerte de ella los expertos recomiendan poner unas almohadas entre las rodillas y los brazos para minimizar la tensión. ¿Y qué hay de tus oídos? ¿Crees que escuchan igual de bien? Bueno, depende de muchos factores. Los oídos izquierdo y derecho procesan el sonido de forma un poco diferente. El derecho responde más al habla y a la lógica mientras que el izquierdo se centra más en la percepción emocional y la música. Los científicos creen que se debe a que el hemisferio izquierdo del cerebro procesa principalmente el habla, mientras que el derecho las señales creativas y emocionales como la música y otras artes. Cuando un hombre escucha una voz femenina, la sección auditiva de su cerebro se activa. Esto significa que el habla femenina suena más como música para el cerebro masculino. Pero cuando el mismo cerebro masculino escucha una voz masculina, usará la parte del cerebro responsable del procesamiento del habla. Una de las explicaciones de este fenómeno es que la voz femenina es simplemente más compleja que la masculina. Las cuerdas vocales y la laringe de las mujeres y los hombres tienen tamaños y formas diferentes. Además, las mujeres suelen tener una mayor melodía en sus voces, lo que provoca una gama más rica de frecuencias sonoras. Si no tienes un equipo especial pero quieres comprobar si es cierto, intenta seguir tus sensaciones generales en los oídos y el cerebro mientras escuchas música. Luego, escucha la voz de algún hombre y siente la diferencia de sensaciones. Memoriza o escribe esta diferencia y luego escucha alguna voz femenina melódica. Intenta comprender si te sientes más como si estuvieras escuchando música o el habla. Y por último, tu corazón es un órgano corporal dominante las 24 horas del día. Es el único músculo que nunca se cansa, así que tiene sentido tratarlo siempre con delicadeza. Oye, ¿puedes repetir lo que dijiste? Es que me acabo de comer una pizza entera. Después de comer una buena comida, nuestra audición tiende a ser un poco menos aguda. Durante la digestión, la mayor parte de nuestro torrente sanguíneo se dirige hacia el estómago, por lo que es un poco menor en todos los demás órganos. Así que la próxima vez que quieras ir a escuchar a tu banda favorita en un concierto en vivo, asegúrate de comer algo ligero para mantener el tono de tus oídos perfecto. Encima de nuestro estómago y riñón izquierdo, tenemos un órgano mágico que puede volver a crecer si extirpamos una parte de él. Nuestro hígado puede regenerarse creando nuevas células llamadas hepatocitos. Comienzan a multiplicarse una vez que el hígado está dañado y la gravedad de ese daño define si puede regenerarse por completo y el tiempo que tardará en hacerlo. ¿Alguna vez te preguntaste qué es peor para tu cuerpo, no dormir o no comer? Resulta que la falta de sueño es más peligrosa. Eso es porque si no descansas tu cuerpo se expone a muchos más riesgos. Después de 24 horas sin dormir puedes comenzar a tener problemas de memoria y dificultad para concentrarte. Con solo 17 horas sin dormir comienzas a sentirte cansado y aturdido. Irritable, tenso y más emocional. Necesita una siesta. Tus receptores del dolor también se vuelven más sensibles lo que significa que todo duele un poco más de lo que debería. Ah, y también afecta tu audición. ¿Qué? Por otro lado, puedes estar bien por un periodo de 24 horas sin comer antes de que tu cuerpo se dé cuenta de que has dejado de alimentarte. En las primeras 8 horas sigues digiriendo los últimos alimentos que comiste. Después de esas primeras horas comienzas a usar las grasas almacenadas como energía. Al no comer durante más de 24 horas tu cuerpo comenzará a consumir su propia proteína lo que significa que literalmente comenzarás a perder músculo. Ok, el agua de lluvia no siempre es segura para beber. A veces puede contener bacterias y virus dañinos. Además, en lugares muy contaminados incluso puedes encontrarte con otros materiales nocivos. Algunas comunidades dependen únicamente del agua de lluvia como fuente principal de hidratación. Pero, ¿el agua de lluvia tiene otros beneficios para la salud? No realmente, según los estudios actuales. Algunas de esas sustancias peligrosas pueden eliminarse del agua de lluvia si la hierves. Pero, es mejor ir a lo seguro y solo beber agua de fuentes que sean 100% aptas para el consumo humano. Producimos sudor principalmente para regular la temperatura de nuestro cuerpo y para un poco de humedad adicional. Como la que necesitamos en las palmas de las manos para un mejor agarre. Pero el sudor no solo aparece en nuestra piel. Sale de alrededor de 5 millones de poros en nuestro cuerpo. Literalmente pisamos una cuarta parte de nuestros huesos cada día. Tenemos un poco más de 200 huesos en nuestro cuerpo. Pero aproximadamente una cuarta parte de ellos se encuentran en un área muy pequeña y sorprendente en nuestros pies. Como tenemos 26 huesos en cada pie, terminamos con 52 en ambos. Nuestros ojos producen lágrimas por muchas razones, como protegerse de infecciones o limpiar desechos, como humo y polvo. O cuando alguien nos ofende. Pero la cantidad de lágrimas que producimos es bastante sorprendente. Hasta 113 litros por año. Eso es casi suficiente para llenar una bañera. Vaya, eso es desgarrador. Nuestra presión arterial se despierta horas antes que nosotros. Eso es porque por la mañana el cuerpo produce un montón de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Nos ayudan a darnos los impulsos de energía que necesitamos durante las horas de la mañana pero también aumentan nuestra presión arterial que suele ser más alta entre las 6 am y el mediodía. Durante la noche dado que técnicamente deberíamos dormir y no realizar ninguna actividad física nuestra presión arterial desciende hasta un 20%. Y hablando de nuestro fluido vital nuestra sangre representa cerca del 10% de nuestro peso corporal total. Tendemos a pensar que nuestro peso corporal está compuesto principalmente de músculos, depósitos de grasa y huesos pero hay mucho más. En una persona adulta en forma los huesos constituyen el 15% del peso corporal total. Alrededor del 40 al 45% es de los músculos y cerca del 15% de los depósitos de grasa. El resto son cosas como a piel, tendones, cabello y otras cosas necesarias. Veamos, eso suma... Sí, 100%. Tus pulmones no son gemelos solo son hermanos. Eso es porque no son del mismo tamaño o forma. Tu pulmón derecho es más grande y tiende a pesar más y tu corazón tiene la culpa de ello ya que se inclina un poco hacia la izquierda. Esto crea una pequeña hendidura en el pulmón izquierdo llamada impresión cardíaca que también es lo que hacen los cardiólogos divertidos en los clubes de comedia. El pulmón derecho puede ser más grande pero es un poco más corto ya que necesita dejar espacio para el hígado. ¿Qué acaso tu casa no tiene una sala de hígado? Muchas de las medidas de tu cuerpo son bastante simétricas de formas sorprendentes. Si estiras ambos brazos y mides su envergadura debería ser igual a tu altura. Y con base en estas medidas similares los especialistas pueden incluso producir teorías sobre cómo solían ser los humanos antiguos. Parece que hemos evolucionado para ser cada vez más simétricos para parecernos atractivos y saludables para atraer parejas. Más aún dado que hemos evolucionado para caminar sobre dos piernas nuestras características simétricas nos ayudan a movernos gastando la menor cantidad de energía porque crean equilibrio. Y los humanos no son campeones naturales cuando se trata del olfato eso es seguro pero nuestras narices pueden captar cerca de un billón de olores diferentes. Los científicos todavía están realizando investigaciones sobre este tema y creen que el número puede ser aún mayor. Algunas razas de perros pueden percibir los olores entre 10.000 y 100.000 veces mejor que nosotros. pero resulta que la mejor nariz del reino animal es la del elefante debido a su asombroso número y tipo de genes receptores olfativos. Más de 10.000 mientras que los humanos y los chimpancés tienen menos de 400. Ok tendemos a ver a nuestros meñiques como los dedos más delicados pero hay más poder en ellos de lo que pensamos. Resulta que si nuestro dedo meñique se pierde o se ve afectado la fuerza general de nuestro agarre puede disminuir hasta en un 33%. El líquido en nuestro estómago hecho de ácido clorhídrico cloruro de potasio y cloruro de sodio es mucho más poderoso que cualquier alimento ácido que puedas imaginar como limones piñas o tomates. El pH del ácido estomacal saludable debe estar entre 1 y 3. Entonces si lo piensas bien está justo por debajo del ácido de una batería. Nuestros cabellos también son fuertes tanto que se realizan investigaciones sobre ellos para duplicar la resistencia de los materiales hechos por humanos. Un cabello saludable debería poder soportar un peso de hasta 12 toneladas. Se debe a una pequeña proteína en los mechones de cabello llamada queratina que también se puede encontrar en las uñas y en la piel. Solo alrededor de un tercio de los humanos tenemos una visión perfecta. Hay muchos más anteojos y lentes de contacto de lo que piensas. Los usan cerca del 66% de las personas. Aparte de las diferentes condiciones oculares nuestra visión también empeora con la edad. Cuando nacemos nuestra cabeza representa una cuarta parte de nuestra longitud total. Cuando llegamos a los 25 años nuestra cabeza será solo una octava parte de ella. Esto se debe a que la cabeza no cambiará mucho de tamaño a medida que crecemos a diferencia del resto de nuestro cuerpo principalmente en lo que respecta a las piernas y el torso. Nuestro cerebro es una computadora súper poderosa y una sola célula cerebral humana puede contener cinco veces más información que toda la enciclopedia británica. Tal vez recuerdes eso. Todavía tenemos que determinar la cantidad exacta de datos que puede contener pero en términos electrónicos la capacidad de almacenamiento del cerebro es de cerca de 2.500 terabytes. En comparación los archivos nacionales de Gran Bretaña que conserva más de 900 años de historia solo ocupan 70 terabytes. Esa es probablemente la razón por la que nuestro cerebro necesita la mayor cantidad de oxígeno en comparación con otros órganos alrededor del 20% del oxígeno total que ingresa al torrente sanguíneo y eso a pesar de que constituye solo el 2% de nuestra masa corporal. Nuestras actividades normales más el efecto de la gravedad hacen que el cartílago de nuestros tobillos rodillas, caderas espalda y cuello se comprima lentamente. Cuando descansas durante la noche el cartílago vuelve a la normalidad en promedio eres cerca de un centímetro más alto por la mañana que por la noche. Y sí por eso me llaman el estirado. Casi todo nuestro cuerpo está cubierto de vellos aunque no los notemos crecen incluso en el ombligo. Su función es atrapar las pelusas fíjate ¿ves? Un solo cabello humano puede soportar 100 gramos de peso eso es lo que pesan dos barras de caramelo El color de nuestro pelo se explica fácilmente por los genes No hay más de un 2% de gente con cabello pelirrojo natural Le siguen los rubios cerca del 3% y todas las variedades de tonos castaños solo un 11% La gran mayoría corresponde a los cabellos negros incluidos los castaños muy oscuros Sí, tu pelo puede dejar de crecer a una determinada longitud Un cabello suele crecer de 2 a 7 años por lo que normalmente no supera un metro Bueno que se lo digan a esta chica de China que ha batido todos los récords con el cabello más largo de la historia En el 2004 su melena medía 5,6 metros Con la edad el pelo pierde su color natural Esto ocurre porque la queratina recibe menos pigmento A medida que la gente envejece las células pigmentarias de los folículos pilosos van desapareciendo y el pelo se vuelve gris Pasa un tiempo y no se produce ningún pigmento Es entonces cuando el cabello se vuelve blanco La única parte del cuerpo humano que no recibe nutrientes de la sangre es la córnea del ojo En vez de ello se alimenta de las lágrimas y del líquido de la parte delantera de los ojos El ojo humano tiene cierto parecido con el motor de un auto Ambos necesitan varios líquidos para funcionar correctamente Un motor necesita gasolina y un ojo necesita lágrimas Para que funcionen bien las lágrimas deben estar bien distribuidas por todo el ojo Por eso parpadeamos hasta 20.000 veces al día Así que un párpado es un poco como un limpiaparabrisas Tenemos dos músculos muy rápidos que controlan el cierre del párpado Son los más rápidos de nuestro cuerpo Los ojos son frágiles y necesitan protección Por eso cuando se activa el reflejo estos músculos cierran los ojos en unos 100 milisegundos Eso no es más de 0,1 segundos Solo reconocemos los colores púrpura azul verde amarillo y amarillo rojo Todo lo demás es una combinación de estos tres Y es imposible calcular cuántas de estas combinaciones ve el ojo humano porque cada persona tiene ligeras diferencias de visión Pero se trata de una media de un millón de combinaciones ¿Lo ves? La incapacidad para distinguir los colores también conocida como daltonismo afecta alrededor del 8% de los hombres y al 0,5% de las mujeres Pero los colores en sí mismos no son tan estables y objetivos como podría parecer Múltiples pruebas han demostrado que las personas experimentan los colores de forma diferente dependiendo de muchos factores como la ubicación geográfica el idioma y el sexo por nombrar algunos Esto significa que puedes disfrutar de la misma puesta de sol con tu amigo y ver colores completamente diferentes sin siquiera saberlo Al igual que las huellas dactilares el color de tus ojos es único incluso puede afectar a la forma en que percibes la luz y hacer que tu visión sea única Para entender cómo es esto posible tienes que saber cómo se forma el color de los ojos El iris es la parte coloreada del globo ocular El iris contiene pigmentación y su contenido determina el color de ojos que tienes Cada ser humano tiene una cantidad ligeramente diferente de pigmentación Por eso no hay dos personas con el mismo color de ojos Hay tres genes específicos en tu cuerpo que son responsables de los niveles de melanina y determinan la pigmentación Las personas de ojos azules y verdes tienen menos melanina en el iris y las que tienen más melanina tienen colores de ojos más oscuros como marrón y avellana Raras personas tienen hermosos ojos negros profundos pero esto es una ilusión óptica causada por la abundancia de melanina El iris negro puro no existe en la naturaleza Aunque estos ojos parecen muy muy oscuros de hecho son de color café oscuro Estudios han demostrado que la pigmentación de los ojos influye en su visión independientemente de lo claro o oscuro que sea el color de ojos Las personas con colores de ojos más claros son más sensibles a la luz lo que puede hacer que se sientan incómodas en los días soleados Si tienes un color de ojos claro y tienes que entrecerrar los ojos cuando sales a la calle no olvides ponerte lentes de sol Tu iris contiene menos pigmento que sirve de protección contra los rayos del sol Pero como la melanina actúa como unos lentes de sol naturales tienes una mejor visión nocturna en comparación con las personas de ojos oscuros Por el contrario si tienes un color de ojos más oscuro tus ojos pueden soportar mejor la luz brillante durante el día Las personas con ojos oscuros deberían sentirse más seguras al conducir de noche porque no les llegan tanto los focos delanteros de los autos Tu visión periférica es casi por completo en blanco y negro Esto se debe a que tienes más conos que detectan el color en el centro de la retina que en los lados Y las mujeres pueden distinguir más colores que los hombres porque tienen dos cromosomas X y los hombres solo tienen uno Incluso si algo está mal en uno de los cromosomas Una mujer puede seguir viendo los colores correctamente Por eso ellas rara vez son daltónicas Seguro que hay al menos algunas fotos en las que tienes los ojos rojos Cuando se dispara el flash de la cámara tus ojos no están preparados para tal afluencia de luz Tus pupilas permanecen dilatadas por lo que la luz se refleja en los vasos sanguíneos rojos de la coroides Se trata de una capa de tejido situada en la parte posterior del ojo que nutre la retina Ok Los cuerpos de aspecto extraño que ves de vez en cuando delante de tus ojos son miodesopsias Las ves debido a pequeñas imperfecciones estructurales en una parte concreta del ojo que se interponen en el camino de la luz Se agravan con la edad El 10% del tiempo que estás despierto lo pasas con los ojos cerrados Son todas esas veces que parpadeas Los humanos son capaces de utilizar la ecolocalización como los murciélagos y los delfines Con algo de entrenamiento puedes orientarte en la oscuridad total analizando el entorno mediante los sonidos que rebotan en los objetos Necesito practicar eso Y cerca del 6% de las personas pueden vibrar y agitar rápidamente sus globos oculares de un lado al otro Esto no significa que algo no esté bien con ellos sino que es un truco único que pueden realizar El objetivo principal de las pestañas es proteger los ojos de la arena la humedad El polvo y los residuos del aire Las pestañas detectan cuando algo se acerca demasiado a tus ojos como un insecto que vuela hacia ti y desencadenan el reflejo del parpadeo Y el parpadeo también ayuda a expulsar pequeñas partículas o residuos atorados en los puntos lagrimales Estos son pequeñas aberturas que tienes en los párpados y por ahí salen las lágrimas Las cejas impiden que el sudor vaya directamente a los ojos La piel que tienes ahí y la forma de tus huesos también trabajan juntos para dirigir el sudor hacia los lados de tu cara Las cebollas producen un irritante químico especial Este estimula las glándulas especiales de los ojos haciendo que liberen lágrimas Y la nariz es probablemente una de las partes del cuerpo menos apreciadas Ni siquiera podríamos disfrutar de la comida sin ella Cerca del 80% del sabor de cualquier alimento se debe a la nariz y a su capacidad para reconocer los olores Si la tapas mientras comes no saborearás casi nada Sin el sentido del olfato es probable que reconozcas los alimentos sobre todo por su textura Por lo que una cebolla puede parecer igual que una gran y refrescante manzana Los científicos solían creer que podíamos distinguir unos 10.000 olores Pero se equivocaban Investigaciones recientes han demostrado que las personas son capaces de distinguir más de un billón de olores Además los recordamos mejor que cualquier otra cosa y los olores pueden incluso evocar algunos recuerdos lejanos Tu nariz no solo te ayuda a respirar y a captar los olores También filtra el aire para los sensibles pulmones y gargantas Si inhalamos aire seco la nariz lo humedece lo enfría y lo calienta si es necesario Además la nariz limpia el aire de suciedad Las fosas nasales no funcionan con la misma eficacia todo el tiempo Cuando respiras una fosa nasal hace la mayor parte del trabajo y cambian cada dos horas El 18% de la gente puede mover las dos orejas al mismo tiempo mientras que el 22% puede mover una sola a la vez Las personas que lo hacen usan músculos vestigiales débiles que obtuvimos de los ancestros humanos que teníamos en común con los gatos Algunas personas pueden producir un sonido como un rugido en la cabeza Solo tienen que tensar las orejas o las mandíbulas Hay un pequeño músculo en el oído Amortigua los sonidos fuertes como cuando se mastican Pero algunas personas pueden flexionar ese músculo y eso crea un estruendo audible Ah, y los dientes son la única parte del cuerpo que no puede curarse a sí mismo Tu cuerpo puede hacer cosas increíbles por sí mismo pero también puedes tener características que te hagan destacarte incluso entre la multitud Tener las pestañas extremadamente largas tener una articulación adicional en los dedos o no tener más que una línea en las palmas de las manos lo que se te ocurra Averigüemos hasta qué punto eres único Mucha gente puede hacer rodar su lengua por lo que es un truco de fiesta bastante poco convincente Pero solo un 15% puede retorcer la lengua en forma de trébol ¿Qué tal un ramo de lengua? Solo un 3% de los habitantes de la Tierra tienen una forma de X en ambas palmas Mira la tuya ¿Serás tú el afortunado? Algunos dicen que es un signo de carácter fuerte por cierto ¿Puedes cruzar los ojos para que se miren entre sí? Algunas personas alrededor del 6% de la población mundial pueden hacer vibrar sus ojos en sus cuencas Parece extraño pero es un movimiento muy rápido de los ojos hacia adelante y hacia atrás así que depende de la fuerza de los músculos de tus ojos Podrías entrenarlos si quisieras Patos Gaviotas Ornitorrincos Todas estas criaturas tienen algo en común pies palmeados Lo mismo que el 0,5% de las personas del mundo Lo más común entre estos suertudos es que el segundo y el tercero de sus dedos tienen una membrana interdigital que los conecta Algunos pocos individuos tienen articulaciones de los dedos tan flexibles que pueden doblarse tanto hacia adentro como hacia afuera No se sabe cuántas personas pueden hacerlo pero podrías comprobar si eres una de ellas claro También hay un número desconocido de gente que tiene una articulación extra en uno o varios de sus dedos Se dobla como una normal y no causa ninguna molestia Hay una afección en la que los restos de una membrana que se formó cuando la persona estaba dentro del útero todavía cubren parte de la pupila del ojo Esto hace que la pupila parezca tener una mancha justo en el centro con hilos que van en todas las direcciones uniéndose al iris Alrededor del 2% de la gente tienen un ojo vago Es una afección que aparece antes del nacimiento cuando el cerebro se concentra en el desarrollo de un ojo más que en el otro Como resultado un ojo mira en una dirección diferente Hay un pequeño músculo en la mandíbula que amortigua el sonido de la masticación y que suele estar relajado pero cuando lo flexionas puedes crear un sonido rugiente en tu cabeza Sin embargo solo un 16% de la gente puede hacerlo intencionalmente ¿Pero por qué lo harías tú? ¿Puedes producir tus fosas nasales esa voluntad? Si es así estás entre un tercio de las personas del mundo que pueden hacerlo De hecho nosotros frucimos las fosas nasales involuntariamente con bastante frecuencia pero solo unos pocos pueden mover los músculos de la nariz a su antojo Los ojos se enfocan y desenfocan por sí solos todo el tiempo pero cerca de la mitad de la población de nuestro planeta puede controlarlos Ellos pueden relajar los músculos oculares haciendo que los ojos se desenfoquen y miren en diferentes direcciones Todos nosotros podemos levantar las cejas pero solo algunos pueden mover una ceja a la vez Además si puedes levantar una ceja es solo una de las dos Eres un individuo aún más raro si puedes mover cualquiera de tus cejas a voluntad Por cierto la gente que puede hacer eso también suele mover las orejas una o las dos Las manos hipermóviles son una cosa rara ya que solo un 5% de las personas las tienen Esta característica les permite doblar las manos y los dedos hacia atrás y algunas de ellas pueden incluso agarrar cosas con el dorso de la mano Algo menos afortunado pero no menos raro es tener la lengua atada Es cuando la lengua está agarrada con más fuerza de lo normal al fondo de la boca Alrededor del 5% de la gente lo tiene y por desgracia causa algunos inconvenientes Otro 5% de la población humana son elfos en secreto Bueno tal vez no exactamente pero estos raros individuos tienen orejas puntiagudas que se parecen mucho a las de los elfos Esto se debe a la presencia de un piega adicional en la punta de la oreja y la razón de ello es aún desconocida Alrededor del 4% de las personas tienen un pulgar corto es decir un pulgar que mide cerca de 2 tercios de la longitud estándar y es más plano y ancho en la punta Los sueños suelen ser en color pero alrededor del 12% de la población mundial los ve en blanco y negro Los científicos creen que esto está relacionado con la aparición de la televisión en color Antes cerca del 75% de la gente veía sus sueños en blanco y negro El pico de viuda es una forma triangular de pelo justo encima de la mitad de la frente y también es algo raro Solo un 12% de las personas lo tienen además es algo genético por lo que suele ser hereditario Los ojos ámbar que son una especie de mezcla entre amarillo y marrón son más frecuentes que los verdes o grises Alrededor del 5% de la gente tiene ojos ámbar mientras que el 2% tiene ojos verdes y grises se dan en menos del 1% Podrías pensar que no es así pero los ojos grises se confunden a menudo con los azules que se dan en un 9% de las personas Si tienes un anillo oscuro alrededor del iris de tus ojos eres parte de un poco menos de un tercio de la población mundial que tiene un anillo limbal oscuro Además se hace más proveniente en la gente a medida que envejece por lo que aunque no lo tengas ahora lo tendrás más adelante Las cúspides talón se dan en alrededor del 4% de las personas Son pequeñas protuberancias en la parte posterior de los dientes que suelen aparecer de forma aleatoria y parecen uñas pequeñas No solo tienes una mano dominante sino también un ojo dominante Solo un tercio de la gente tiene el ojo izquierdo dominante Para probar a qué categoría perteneces estira las manos delante de ti y haz con ellas la forma de un diamante uniendo las puntas de los dedos índice y pulgar Centra algún objeto en esa forma y cierra el ojo izquierdo Si el objeto permanece centrado eres dominante del ojo derecho y si no eres dominante del ojo izquierdo A menos del 1% de la gente le falta una uña desde el nacimiento Se trata de una afección genética que impide desarrollar una uña por completo Aún así a veces solo falta una parte de la uña Unas pocas personas también menos del 1% tienen una cicatriz en el globo ocular El humor vitrio se desprende de la retina Esto hace que la pupila pierda a veces su forma redonda y que aparezca una línea que parece una cicatriz en el iris Otro pequeño grupo de gente tiene las pestañas excepcionalmente largas Hay una enfermedad que puede hacer que sean más gruesas o rizadas o que tengan más pigmento lo que hace que sus ojos sean mucho más expresivos Hay una enfermedad rara que hace que la piel sea literalmente azul En las personas que la padecen la hemoglobina la proteína que transporta y distribuye el oxígeno por el cuerpo no puede liberarlo eficazmente en los tejidos Como resultado la piel adquiere un tono azulado y los labios se vuelven morados La mayoría de nosotros tenemos patrones de líneas que atraviesan las palmas de las manos pero alrededor del 1,5% de la gente solo tiene una línea proveniente mientras que restos son mucho menos visibles Menos del 1% de las personas con pelo claro tiene un solo mechón de pelo oscuro en la cabeza Esto ocurre debido a una mayor producción de melanina en la zona El pigmento que hace que los ojos el pelo y la piel sean más claros o oscuros depende de su cantidad en esas partes Del mismo modo cuando hay una zona de la cabeza que tiene menos melanina de la que debería se produce una mancha de pelo blanco También puede ocurrir en una ceja o en una ceja Veamos cuántos de estos 19 datos sorprendentes ya conocías ¿Sabías que tus latidos pueden cambiar según la música que estés escuchando? La música modifica nuestro estado de ánimo Puede mejorar tu humor y una buena melodía literalmente le habla a tu corazón ya que tus latidos se sincronicen con el ritmo de lo que estás escuchando La música también afecta a la respiración y a la presión arterial Somos los únicos en el reino animal con un mentón Se trata de un rasgo óseo específico que sobresale de la mandíbula inferior Algunos investigadores creen que los manatíes y los elefantes también tienen mentón pero las estructuras de estos animales no se pueden comparar con las de los humanos Si bien todavía no se sabe bien por qué lo tenemos podría estar relacionado con el habla o la alimentación No es igual para todos pero en promedio las uñas de los pies crecen más lentamente que las de las manos Crecen más o menos a la mitad del ritmo de las uñas de las manos Además las uñas de los dedos más largos crecen más rápido que las de los cortos y las uñas de la mano dominante suelen crecer más rápido Hablando de uñas a medida que envejecemos cambian significativamente También crecen más despacio con el tiempo Además se vuelven más gruesas en la vejez ya que las células comienzan a acumularse Las uñas de las manos no cambian tanto dado que la gente las cuida más En cambio las uñas de los pies suelen lastimarse más a lo largo de la vida Las orejas se hacen más grandes con la edad Bueno no precisamente más grandes pero tanto la nariz como las orejas se caen a medida que envejecemos ya que nuestra piel pierde elasticidad La gravedad también la hace lo suyo Si bien que existe otras partes del cuerpo que también cambian de forma similar lo primero que vemos y notamos son la nariz y las orejas Por ejemplo los lóbulos de las orejas se alargan Las orejas están hechas de cartílago y a diferencia de los huesos el cartílago puede seguir creciendo Este es el eioides Es un hueso bastante inusual ya que no se articula con ningún otro hueso solo está conectado a ligamentos y músculos se encuentra en la garganta entre la laringe y la mandíbula nos ayuda a mantener todos los músculos de la parte inferior de la boca en su lugar lo utilizamos para hablar y tragar correctamente la piel es el órgano más grande del cuerpo los seres humanos pueden tener en promedio unos 2 metros cuadrados de piel esto significa que podrías extenderla en el suelo de un baño de tamaño normal y cubriría la mitad de la superficie al mismo tiempo la piel representa una gran parte del peso total del cuerpo alrededor del 15% más de la mitad de los huesos del cuerpo están en los pies y las manos las manos tienen 27 huesos cada una y cada pie tiene 26 huesos no solo parpadeamos para lubricar nuestros ojos lo hacemos de 15 a 20 veces por minuto para darle un pequeño descanso a nuestro cerebro por más que estos recreos sean muy breves nuestro cerebro puede recargarse rápidamente y ponerse en marcha después al instante es similar a cuando reiniciamos la computadora ¿alguna vez notaste que el sabor del café a temperatura ambiente no es tan bueno? si bien el café es perfecto la temperatura afecta el sabor las papilas gustativas tienen receptores que son más sensibles a las moléculas de los alimentos cuando están a temperatura ambiente o a una temperatura ligeramente mayor por eso cuando el café está caliente puede parecer menos amargo y por lo tanto sabe mejor esto se debe a que las papilas gustativas encargadas de detectar el sabor amargo no son tan sensibles cuando la bebida está caliente los olores también afectan al sabor por eso aunque sea amargo el café caliente también tiene un sabor delicioso porque puedes percibir su agradable aroma algo que no sucede cuando está a temperatura ambiente y ya que estamos hablando de las papilas gustativas la madre naturaleza nos diseñó para que nos encante la comida la lengua tiene 10.000 papilas gustativas que diferencian lo salado lo dulce lo ácido lo amargo y lo umami ¿sabías que cambian cada dos semanas? y esta es probablemente una de las características más importantes que tienen las personas por ejemplo intenta comer un limón sin frucir la cara es más difícil de lo que pensabas lo haces por reflejo se trata de una especie de respuesta de rechazo al sabor ácido o incluso de una señal para nosotros mismos y para los demás de que algo anda mal hace mucho tiempo que algo tuviera un sabor agrio significaba que podía ser perjudicial así que podría ser un producto de la evolución para protegernos el esqueleto humano no es seco por más que es lo que solemos creer el cuerpo tiene entre un 55% y un 60% de agua y ese líquido no solo está en los músculos la piel y los órganos sino también en el esqueleto de hecho un tercio de la masa ósea está compuesta de agua nuestros cuerpos tienen rayas se las conoce como líneas de Blaschko se trata de un patrón de rayas que cubre el cuerpo humano de la cabeza a los pies suben y bajan por nuestras piernas y brazos y atraviesan el torso son casi invisibles según los expertos son una especie de reliquias del desarrollo de los humanos desde una sola célula hasta un ser completamente formado y bastante complejo cada uno de nosotros tiene toda una red oculta en su cuerpo si estamos hablando de los vasos sanguíneos son diminutos pero si alineas todos los vasos sanguíneos del cuerpo obtendrás un total de 100.000 kilómetros el cuerpo brilla sin embargo no podemos ver ese brillo porque es mil veces más débil de lo que los ojos pueden percibir en cualquier caso no es tan raro los animales con reacciones metabólicas también brillan a modo de respuesta metabólica emiten fotones que producen luz la parte superior del cuerpo es la que tiene más luz vital y no siempre brilla de la misma forma cuando tu horario de sueño es regular tu bioluminiscencia es más fuerte alrededor de las 4 de la tarde ¿por qué muchos se sienten tan desorientados después de una siesta? la siesta tiene muchos beneficios puede reforzar tu sistema inmunitario mejorar tu humor y aumentar tu rendimiento en el trabajo a algunos incluso les gusta tomar una taza de café justo antes de la siesta se supone que luego te despertarás descansado y recargado por la combinación de descanso y cafeína pero no todos somos diferentes y algunas personas despiertan de la siesta sintiéndose mal eso se conoce como inercia del sueño y es probable que la experimentes si tu siesta dura más de 20 minutos este fenómeno podría estar relacionado con la adenosina una molécula específica que se acumula en el cerebro cuando estamos despiertos y que disminuye al dormir si te sientes desorientado quizás se deba a que la adenosina no se ha eliminado del todo cuando te despiertas la forma en que te sientas después de una siesta también tiene que ver con la genética por lo tanto si no te sientes bien después de una siesta mejor enfócate en tener una buena noche si tienes problemas para dormir por la noche puedes probar ponerte calcetines en la cama los científicos descubrieron que las personas que hacen esto se duermen más rápido ya que los calcetines engañan a tu cuerpo y le hacen creer que está calentándose por lo que el flujo de sangre a la piel aumenta de este modo la temperatura central del cuerpo desciende un poco y esta señal indica al cerebro que es hora de dormir pero no usas el mismo par de calcetines que usaste durante el día mejor ponte un par limpio el intestino es el único órgano que tiene su propio sistema nervioso independiente posee 100 millones de neuronas en la pared intestinal y muchos suelen llamarlo el segundo cerebro las neuronas son como los mensajeros del sistema nervioso que transmiten información a los músculos las células nerviosas y las células de las glándulas de todo el cuerpo este sistema intestinal es tan independiente que puede mantener sus funciones incluso si la conexión neural primaria entre el cerebro y el intestino se corta eso significa que si tu cerebro no pudiera comunicarse con tu segundo cerebro las neuronas de los intestinos podrían seguir transmitiendo la información para que el sistema pueda funcionar de forma independiente aquí tienes unos cuantos datos difíciles de digerir tu estómago tiene una capacidad increíble puede almacenar casi dos litros de líquidos eso equivale a una botella grande de coca cola es bastante difícil calcular la cantidad de comida sólida que puedes comer ya que es procesada con los dientes antes de llegar al estómago definitivamente no hay espacio suficiente para un pavo pero es probable que quepa un pollo de buen tamaño si te preguntaran dónde está tu estómago probablemente señalarías tu barriga lo siento pero ese es un error en realidad está aquí arriba escondido entre las costillas los científicos creen que el apéndice acabará desapareciendo nadie sabe realmente para qué lo necesitamos pero algunos investigadores afirman que podría haber existido para ayudar a nuestros ancestros a digerir la corteza de los árboles como ya no forma parte de nuestra dieta diaria no es necesario y puede desaparecer de nuestro cuerpo sin ninguna consecuencia pero el apéndice no es la única parte obsoleta de nuestro cuerpo las muelas del juicio tampoco son tan útiles si solían ayudarnos cuando nuestros antepasados perdían algún diente pero lo único que nos ayudan a perder ahora es el dinero que gastamos en extraerlas y aunque no los veamos casi todo nuestro cuerpo está cubierto de pelos crecen hasta en el ombligo su función es atrapar pelusas compruébalo tú mismo ¿lo ves? tu hígado actúa como un guardaespaldas personal que te protege de las toxinas y de muchas otras cosas que no quieres en tu cuerpo además es bastante indestructible y puede regenerarse solo un 43% de ti es realmente tú más del 50% de las células de tu cuerpo pertenecen a pequeñas criaturas que viven principalmente en tu intestino aún así aunque tus propias células son menos que los demás microbios hay un promedio de 100 billones en ti como ves no estás solo y teniendo esto en cuenta tus propios genes son menos de la mitad de lo que realmente eres si tomas todos los microbios que habitan en tu cuerpo y cuentas sus genes encontrarás entre 2 y 20 millones puede que estés durmiendo pero eso no significa que todo tu cuerpo duerma de hecho a veces tu cerebro debe trabajar aún más cuando estás dormido necesita procesar toneladas de información y los informes suelen llevar mucho tiempo la nariz sí descansa durante el sueño es sorprendente pero tu sentido del olfato básicamente se desactiva por las noches ni siquiera te molestaría si hubiera un olor horrible en tu habitación sin comentarios la nariz es probablemente una de las partes del cuerpo más subestimadas ni siquiera podríamos disfrutar de la comida sin ella cerca del 80% del sabor de cualquier alimento se debe a la nariz y a su capacidad para reconocer los olores si te tapas la nariz mientras comes casi no sentirás los sabores sin el sentido del olfato lo más probable es que reconozcas los alimentos más que nada por su textura por lo que una cebolla puede parecer igual que una gran y refrescante manzana los científicos solían creer que podíamos distinguir unos 10.000 olores pero se equivocaban investigaciones recientes han demostrado que las personas son capaces de reconocer más de un billón de olores además los recordamos mejor que cualquier otra cosa y hasta pueden evocar algunos recuerdos lejanos y la nariz no solo te ayuda a respirar y a captar olores también filtra el aire para la garganta y los pulmones sensibles cuando inhalamos aire seco la nariz lo humedece lo enfría y lo calienta si es necesario también limpia la suciedad en el aire a medida que envejecemos el tamaño del cerebro disminuye a los 75 años es mucho más pequeño que a los 30 y comienza a encogerse a los 40 eso le ocurre a todo el mundo y no afecta la potencia mental en absoluto nuestro cerebro solo puede almacenar 7 bits en su memoria a corto plazo no intentes comparar tu cerebro con la capacidad de un teléfono ni siquiera con el que tenías en 2005 por eso no eres capaz de memorizar un número de teléfono nuestra memoria a corto plazo funciona como una pizarra puedes anotar algo de información pero tarde o temprano te quedará sin espacio para comprobar tu capacidad de memoria de trabajo haz esta prueba pídele a un amigo que escriba una lista de 10 palabras y te la lea la mayoría de las personas recuerdan 7 o menos elementos de la lista tu memoria RAM o memoria de trabajo es algo esencial que necesitamos para realizar casi cualquier actividad cotidiana incluidas las conversaciones básicas navegar por internet y hasta acariciar un perro nuestros recuerdos más fuertes y emocionales suelen ser falsos la memoria central nos lleva a creer que lo recordamos todo aunque la mayoría de los detalles son inventados en nuestra cabeza no solo el cerebro se encoge al envejecer también tú te encoges drásticamente los huesos se vuelven más frágiles la columna vertebral se comprime algo similar ocurre cuando descansas por las noches tus huesos hacen algo parecido a relajarse por eso por las mañanas te levantas más alto de lo que eres al final del día entre los mamíferos solo los humanos pueden caminar toda la vida sobre dos patas tal vez creas que los canguros o los gorilas se mueven de la misma manera pero los canguros utilizan su cola como una tercera pata y los gorilas usan sus largos brazos para mantener el equilibrio tus huesos también participan en el metabolismo como están compuestos principalmente por calcio cuando no hay una cantidad suficiente de este elemento en la sangre los huesos lo liberan en el torrente sanguíneo para equilibrar el organismo la misma reacción funciona también a la inversa cuando hay demasiado calcio en la sangre pasa a los huesos y es almacenado para más tarde el único hueso que tiene sentido del humor en el cuerpo se encuentra en la parte superior del brazo por eso se llama húmero de acuerdo acabo de inventarlo pero continuemos los únicos huesos que nunca crecen se encuentran en nuestros oídos podemos oír gracias a estos pequeños ya que se han adaptado para transmitir las vibraciones del sonido los médicos los llaman cadena osicular uno de estos huesos del oído el estribo es el más pequeño de todo el cuerpo no es más grande que un grano de arroz nuestra estatura la forma de nuestro cuerpo y el color de la piel dependen mucho del lugar en que vivían nuestros antepasados pero somos capaces de adaptarnos a nuevas condiciones incluso a lo largo de nuestra vida por ejemplo si te trasladas de la llanura a la montaña acabarás desarrollando más glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno y naturalmente si te trasladas de un clima más frío a otro más cálido y soleado tu piel se oscurecerá para adaptarse la duración de nuestra vida está programada en nuestras células se renuevan y dividen constantemente pero tienen una especie de temporizador interno que se detiene en cierto punto algunas células también dejan de reproducirse antes que otras en promedio las células dejan de dividirse cuando llegamos a los 100 años eso significa que si pudiéramos encontrar una forma de engañar a nuestras células para que desactiven el temporizador podríamos vivir para siempre la grasa corporal no es solo una molestia actúa como material aislante reserva de energía y amortiguador tu cuerpo envía la mayor cantidad de grasa a la región de la cintura porque es allí donde se encuentran tus órganos internos si te ocurre algo esta capa de grasa podría proteger tus órganos vitales de daños irreparables atención el cráneo no es solo un hueso se compone de 28 huesos diferentes muchos de los cuales están fusionados para proteger el cerebro la mandíbula o maxilar inferior es el único hueso del cráneo que no está fijado al hueso que lo rodea sino que se une con tejidos conectivos y músculos por eso es tan móvil puedes moverla en cualquier dirección que quieras y los músculos más fuertes del cuerpo no están en los brazos ni en las piernas sino en la cabeza el macetero es el principal músculo responsable de la masticación y tiene que ser el más fuerte para que puedas comer con normalidad ¿conoces los músculos que te permiten mover las orejas? son los temporales situados encima de las sienes también te ayudan a masticar ahora pasemos a dos músculos muy rápidos controlan el cierre de los párpados de hecho son los músculos más rápidos del cuerpo los ojos son frágiles y necesitan protección así que el reflejo que los protege tiene que ser rápido como un rayo estos músculos pueden cerrar los párpados en menos de una décima de segundo las personas con articulaciones dobles en los pulgares pueden doblarlos hacia atrás parece súper inusual y muy pocos son capaces de hacerlo sin embargo no hay ningún problema aunque parezca doloroso alguien con un pulgar de doble articulación no le dolerá en absoluto solo reconocemos los colores púrpura azulados verde amarillentos y amarillo rojizos todo lo demás es una combinación de estos tres es imposible calcular cuántas de estas combinaciones ve el ojo humano ya que cada persona tiene diferencias ligeras en la visión pero en promedio percibimos cerca de un millón de combinaciones ¿lo ves?